Registro informativo Sin contratiempo se cumplieron en Repelón Atlántico y Valle de San Juan Tolima las elecciones atípicas para escoger a los nuevos alcaldes. Ambos procesos electorales se cumplieron con la instalación del sistema biométrico de identificación y el acatamiento de todas las medidas de bioseguridad para proteger a votantes y jurados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hemos revisado que se estén cumpliendo cada uno de los protocolos de bioseguridad tanto en los diferentes puestos de votación como en las estaciones de autenticación biométrica. Este trabajo ha venido de la mano de los entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría así mismo como la Policía y Ejército. Y una excelente logística que garantizó que los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad fueran suficientes y efectivos. Son unas elecciones que se planearon muy bien y eso también obedece al éxito de la jornada electoral. Al mediodía ya sobre la una de la tarde ya no había personas haciendo fila. Este dispositivo lo vamos a mantener no solamente el día de hoy sino lo que sea necesario. El ejercicio posteriormente puede ser unos dos o tres días en el casco urbano donde se van a concentrar los votos para después de su conteo en la Registraduría. Han venido haciendo una labor muy importante y que la Registraduría ha dispuesto desde el nivel nacional unos delegados para el Valle de San Juan, unos delegados para Repelón y que esto ha hecho que el ejercicio sea transparente. En Repelón fueron habilitados para sufragar más de 21.000 ciudadanos distribuidos en 44 mesas de votación. Para el caso del Valle de San Juan, Tolima, 4.971 personas en 12 mesas tuvieron derecho a ejercer el voto. Pues también se resalta la labor de los delegados del Registraduría a nivel departamental. Creo que hasta esta hora, pues creo que el balance ha sido positivo en todo sentido. Pero lo más importante, se respetó, se garantizó el ejercicio del derecho al voto en condiciones excelentes. Podemos decir que las elecciones han sido tranquilas, la democracia ha triunfado y le hemos cumplido a Colombia y a la democracia. Se trata de la segunda jornada de elecciones atípicas en Colombia, desde que fue declarada la pandemia y el país es el único de la región que cumple procesos electorales exitosos en medio de la misma.